¡Somos ese proyecto que enfrentando a las corporaciones incorporó miles y miles de argentinos y argentinas a la política! Pero sabemos que aún resta mucho por hacer y queremos continuar por este rumbo. En primer lugar destacar que este es el espacio político que más militantes tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que esto queda demostrado con todos los militantes que hemos visto en la apertura y todos los que están llenando las comisiones y fundamentalmente el empeño que van a poner en todos los ejes de debate para generar un proyecto de ciudad inclusivo. Y bueno, creo que es lo que están esperando los porteños. Sabemos que esta es la ciudad que más está atravesada por el poder de las corporaciones mediáticas. Entonces quizás a veces tener la mayor cantidad de militantes no se traduce directamente en los resultados electorales y bueno, ese es el desafío que tenemos que encarar. Por eso esta reunión de militantes tiene que escrutar justamente cómo poder trasladar, tener la fuerza política mayoritaria más grande en términos de militantes en una oferta electoral que convoque a los porteños. Ellos querían plantear que el kirchnerismo tenía fecha de vencimiento, que el kirchnerismo se terminaba y creo que este plenario y los plenarios se están dando en el país y creo que el empuje de Cristina dan cuenta de que hay kirchnerismo para el rato en la Argentina, de que esto recién empieza y quedan más décadas para el pueblo y me parece que el plenario de hoy es una demostración fiel de esa voluntad. Es una ciudad que ha tenido grandes transformaciones en los últimos años, es una ciudad que tiene muchas injusticias, muchos temas pendientes y que hay que pensar cómo hacemos para abordarla desde una óptica solidaria, inclusiva, igualitaria. Y me parece que ese es un desafío que tenemos que darnos y pensarnos, no solamente, vuelvo a repetir, como una buena oposición al macrismo, sino como una opción de gobierno que el año que viene pueda discutir la jefatura de gobierno de esta ciudad para hacerla más justa de lo que es hoy. El proyecto político del que formamos parte ha transformado el país y esta ciudad ha mejorado muchísimo porque el país mejoró muchísimo, pero no ha redistribuido como lo hemos hecho en el resto de la nación. Entonces, bueno, pensar las políticas y por supuesto con los militantes, que son los que traen la información cotidiana de lo que pasa en los barrios, porque eso es lo importante. No hay que gestionar desde un laboratorio, desde un gurú, sino que hay que gestionar desde lo que pasa en la vida cotidiana de la gente. Nosotros el año que viene vamos a estar en un año electoral y nuestras propuestas tienen que ser claras, inclusivas y que surjan del trabajo de la militancia. Pozo mi frente sobre el río grande, me afirmo pétreo sobre el cabo de hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas centro a cada océano, sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Carajo! ¡Gracias!